Tengo que hacer mulia. Me voy a comprar un picho de tortilla o algo así. Me ha escrito Jose que va insumiendome. La guitarra, que no va a robar. Esa es la canción. Yo creo que voy a ir a jugar con la mitad. ¿Te lo puse a grabar? Por eso vuelve a aparecer 28 minutos. ¿Cuántas tibias le tienes a Ramón? Yo pongo una y pones la siguiente. Sí. Vamos a agilizar el escritorado. ¿Está montando? Fue así. No puedo. No es coherente. No. No puedo. No es coherente. ¡Listo! Tú tienes que hacer tontería. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No hay unos... No hay otros. ¿Qué clase de ficha puede ir aquí? Un camino que entra y en curva. Ramón se las conoce. Ramón, ¿sabéis que nos conoce esto, verdad? Buenas. Atentame. Sigue el río, sigue el río, rodea la vanilla, encuentras mi peco. No sé quién ha puesto esta válida, pero me ha unido el prado. Vea, yo no sé la que pongo. Yo no la he puesto. Ya, ya no tengo ninguna válida. Llevan dos, tres, cuatro y diez y tres. Bueno, hasta luego. Me lo vais a quitar en cualquier momento. Os ponen guardias a que fico en la que os quiero. ¿Y si es trago o pones de ficha en el trago? Ah, bueno, te oí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama así? Y si usted puede capturarme mis propios Ah, pero te puedes capturar ¿Tú por mí? Ella no se puede capturar el suyo Y nosotros no vamos a convenir ¿Con capturar tu cuerpo? ¿A ella le conviene capturar? Imagínate que viene Porque no me da punto de estar Pero dice que viene ¿Cuál da van los prados? Tienes puntos por la velocidad cerrada Que hay en ese plato Yo voy a poner aquí Bajo el mismo bicho de antes ¿Aputeadlo? ¿Qué? ¿Y eso no? No tengo penas Ah, no tengo Se voy a apretar ¿Vale? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? ¿Ahora está? Esto no puede Este es un producto Porque no tienes nada Que te limite Lo que te da Ahorita los inversores Es que no siempre puedes usarla Para cuidar a alguien Sí, ahí puedo Porque ahí la de la materia Aquí lo que tienes Es este Que te limita un poco Lo que ¿Ahora está? ¿Ahora está? Para los otros nichas Tengo un plato ¿Vale? ¿Ahora está? Aquí no tienes ninguna La ley ¿Ahora está? No a la ley Si te pillas las levas No se las paleógen ¿Es esta? ¿Vale? ¿Es esta? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¡Esta partida ya la he visto dos tres personas! ¡Yo he visto lo mismo! ¡Ay, mi boca es pequeñino! Uno mini. Va a ser HLX, ¿vale? ¿Otro? ¿Vale? ¡¿Tú ha dicho? ¡¿Qué?! En mi partida, la tercera partida, me hice yo contra mi personal y ya he visto a dos personas. ¿Por qué tal? ¿Podrías que salga? ¿No me ha dicho algo así? ¿Cuánto? 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 ¿Ya lo subieron? ¿Ya? ¿Pues a hablar con él? ¿Dijo que no quería que la subieran y tal? ¿Pero porque no quería que salieran, eh? ¿Cuánto? 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 Vale, en respuesta voy a... Bueno, vale. En respuesta no. En respuesta voy a petarte el jefe, ¿vale? Vale. 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 Ah... ¡Oh! ¡Salgo en el vídeo! A ver... Ahí está la botella de la cinturina Jesús. Ahí está la botella de la cinturina Jesús. Ahí está la botella de la botella Jesús. Ahí está la botella que ponía Jesús. Ahí está listo. ¿Ahora? Gracias. Vale, entra. Muy bien, al menos el 50% va a estar interesado en que se pierda eso. ¿Les haces un hijo a los dos? Ya, no sé si es diferente. De eso es la mejor ciencia, pero... Sí, sí. ¿Un mejor modo? Sí, sí. Sí, sí. Sin problema. Es una ropa de espera. Y de estas hay más cuantos. Ya, pero... ¿Te interesa llevarte los pares para que te debo...? Bueno, ya, ya está. Voy a intentarlo. ¿Te puedo, por ejemplo...? Depende de cómo se mire. De momento, tú. Y luego ella, y luego Ramón. Venga, la voy a hacer eso mismo. Pero él tiene un peco tuyo, yo no tengo ninguno de ellos. ¿Te interesa robar pecos de la gente que tiene pecos tuyos para que estén obligados a robar pecos? Vale, pues ahora. Vamos... ¿Mogo en Marse? 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 Si tú tienes tuyo, te llevas el de Ramón. Tu calentación. Abro una foto azul. Sí, es verdad. ¿Por qué no? ¿Para qué voy a llevarme el de Ramón si me quitas el mío? ¿Pero voy a quitarte el tuyo? Que está en un turno siguiente. Primero tienes que quitar el tuyo. Ya, pero si tú me quitas el mío, yo voy a poner el torre para quitarte el tuyo. Y habría dos claves para cerrar con una pieza. Pues me cierro mi ciudad y me llevo tu teléfono. Voy a poner otro. ¿Qué tal? Cuentar los... O sea, los que sacas para sacar árbitros, sacas un... Sí, sí. Sí, esos bichos son cartas normales. Lo que pasa es que son tokens. Claro, porque si no se trasparentaría. No me gustan nada. No me gustan nada.